Nuestro ser está definido por las vivencias que tuvimos. Perder nuestros recuerdos es perdernos a nosotros mismos, tal y como la historia siguiente nos expone. Él es un periodista chileno llamado Augusto Góngora. Su pareja, llamada Pauline Urrutia, es actriz. Lo acompaña y le dice que está ahí para ayudarlo a recordar debido a que Augusto tiene Alzheimer. A lo largo de los días, acompañamos a la pareja en sus diferentes actividades. Vemos cómo pasean, cómo van al teatro, cómo pasan su día a día juntos y somos testigos del gran amor y paciencia que tiene Pauline con Augusto. Ella le habla todo el tiempo del pasado y de lo que él hizo y le hace preguntas para que Augusto se esfuerce en recordar eventos. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a personas mayores. Produce una pérdida de memoria a corto plazo, desorientación en tiempo y espacio, cambios de humor y personalidad, entre otros. Aunque su causa no se conoce exactamente, se cree que una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida influyen en su desarrollo. De acuerdo a datos estadísticos de Chile, aproximadamente el 1% de la población ha sido diagnosticada con Alzheimer y se estima que esta cifra subirá al 3% para 2025. Mediante registros en video y diálogos, se muestra el pasado de Augusto. Este fue un periodista importante en la época de la dictadura militar de Pinochet en Chile, que se dio entre los años 1973 a 1990. Augusto cuenta algunas de las cosas terribles que vio, momentos que a pesar de su enfermedad quedaron anclados en su ser. Por otro lado, también se muestran fragmentos de Augusto compartiendo con los hijos que tuvo de otro matrimonio, ya que Pauli es su segunda esposa. Conforme avanza el tiempo, el Alzheimer de Augusto se agrava y a momentos llega a olvidar a Pauli, lo cual la entristece mucho, ya que ella es quien lo cuida y está con él todo el tiempo. Augusto llega incluso a olvidarse a sí mismo cuando se ve en fotos o en el espejo. ¿Qué puede ser más trágico que olvidarse a uno mismo? ¿Quiénes somos si no sabemos distinguirnos en el espejo? A veces nuestros recuerdos son el único lugar donde podemos refugiarnos. Es en los momentos felices que tuvimos que muchas veces logramos recobrar nuestras fuerzas y motivación. Como indica el escritor y humorista alemán Jean-Paul Friedrich, la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Pero al parecer el Alzheimer logra arrebatarnos incluso ese pequeño paraíso. A través de este documental escrito y dirigido por la chilena Maite Alverdi, exploramos el impacto y las terribles consecuencias del Alzheimer. Es doloroso presenciar algunos diálogos y escenas, ya que si hemos sido testigos o familiares de una persona con esta enfermedad, sabemos lo doloroso que puede ser verlos en ese estado. Maite utiliza de manera certera la música para amplificar la emoción de tristeza y amor que caracteriza a toda esta historia. Eventualmente con la enfermedad agravándose, Augusto empieza a tener ataques de demencia, hablando con personas que no están ahí, resguardando sus preciados libros, temiendo que alguien se los robe. Indicando que está solo y nadie se preocupa por él, llegando a gritar a Pauli y desconociéndola por completo, para luego volver a estar lúcido y disculparse con lágrimas en los ojos. En general empieza a tener comportamientos muy erráticos, siendo los momentos de lucidez cada vez menores. Augusto participó en la creación de documentales y libros, uno de los cuales se llama Chile, la memoria prohibida. Este libro habla sobre el desarrollo del gobierno militar de Pinochet. Pauli le dice que a Augusto les regaló este libro en el primer cumpleaños que pasaron juntos, luego de haber sido pareja algunos meses. Ella le lee la dedicatoria que Augusto le escribió. Aquí hay dolor, está denunciado el espanto, pero también hay mucha nobleza. La memoria sigue prohibida, pero este libro es porfiado. Los que tienen memoria tienen coraje y son sembradores, como tú, que sabes de la memoria. Tienes coraje y eres sembradora. Con todo mi amor, Augusto. Eventualmente Augusto ya no puede valerse por sí mismo. Necesita que Pauli lo alimente. Se hace completamente dependiente de ella. Un día, estando en un parque, deciden volver a casa. Augusto, en un momento de lucidez, caminando lenta y erráticamente, dice, ya no soy el mismo. La pareja sigue caminando hasta que se detienen y quedan frente a frente. Augusto le dice a Pauli que es muy linda y da gracias a todos y gracias por todo. Para terminar, me gustaría decirles el resto de lo escrito en el libro que Augusto ayudó a escribir. Sin memoria no sabemos quiénes somos. Sin memoria permanecemos desconcertados, sin saber a dónde ir. Sin memoria no hay identidad. La memoria prohibida no se lee para quedar anclada en el pasado, mucho menos aún para abrir la llaga o despertar el dolor adormecido. Este libro solo tiene objetivo si la memoria nos ayuda a recobrar nuestra propia identidad y a reconocer la verdad, sin la cual no habrá reconciliación ni reencuentro.